Hola bebé, ¿cómo estás? Te escribo y lo vuelvo a borrar Mensaje de nota del iPhone Que nunca te voy a mandar Pasan y pasan los meses No quiero volver a verte Recuerdos se van apagando Y me cuesta aguantarme el papel de la fuerte No puedo perdonarte No quiero hacer las paces No voy a retroceder a las cosas como eran antes Tu personalidad Que esconde la verdad Te mientes a ti mismo Destruye lo real Miss you baby Miss you baby escribía Pero con traceta baby No me merecías Miss you baby Me hiciste mierda Y pensaste que yo volvería Me hiciste mierda Me hiciste mierda Y pensaste que yo volvería Pero con traceta baby No me merecías Miss you baby Me hiciste mierda Y pensaste que yo volvería Borré todas las fotos tuyas del celular De la vacación a tardes seré en el mar No quiero echarte de menos Me hiciste daño de nuevo y de nuevo No quiero estar triste por ti No, no, no te mereces nada de mí No, no, todo lo que tú y yo tuvimos Corazones destruidos Otro intento fallido No, miss you baby Miss you baby, escribía Pero con traceta baby no me merecías Miss you baby, miss you baby Me hiciste mierda y pensaste que yo volvería Miss you baby, miss you baby escribía Pero con traceta baby no me merecías Miss you baby, miss you baby Me hiciste mierda y pensaste que yo volvería Ya no sirve la excusa, ya no quiero explicación Si tú estás arrepentido, ya muy tarde y ahora no Ya no sirve la excusa, ya no quiero explicación Si tú estás arrepentido, ya muy tarde y niña no Miss you baby, miss you baby AndApple. Lo escribía Pero con traceta baby no me merecías Miss you baby, miss you baby Me hiciste mierda y pensaste que yo volvería ¡Gracias!